El enojo y la frustración se dispararon desde el fin de semana en los aeropuertos del país debido a la cancelación de unos 400 vuelos de American Airlines y de muchas otras aerolíneas. La aerolínea americana anunció que desde aquí hasta julio cancelará unos 50 vuelos diarios, unos 1,200 en total. Tengo 24 horas de espera porque hasta hoy en la noche no salgo. Un día entero le tocó esperar a María Melo en el aeropuerto de Miami donde debía hacer una conexión. Las primeras semanas de junio trajeron un mal tiempo sin precedentes. Eso combinado con la falta de empleados y el rápido incremento de la demanda causó retrasos, cancelaciones y afectó los horarios de la tripulación y los pasajeros, dijo American Airlines. Esta vez dijo que los clientes pueden recibir un reembolso completo cuando el cambio de horario es de más de cuatro horas. American Airlines admitió que la falta de personal y el incremento y la demanda eran las causas de estos ajustes en sus horarios. Es un desastre, nos dejan sin vuelo y ahora estamos en una lista de espera para ver si podemos viajar hoy, si no perdemos el vuelo nuestro hoy y tenemos que pagar otro hotel, otro transfer. American Airlines adelantó que notificarán a los pasajeros para que encuentren alternativas de vuelos en su aplicación. Llamé, estuve media hora esperando para que me atiendan también. Al final me contestaron y lo cambié, ¿no? Y en el aeropuerto igual, ¿no? La espera, toda la demora. Sí, estuve muy molesta, les reclamé y todo, pero solamente me dijeron, bueno, si quiere ponga su reclamo en la página web. Y no hay una buena atención, la verdad. Lo más recomendable en estos casos es que si usted ya tiene planes para poder salir de vacaciones este verano, es que reconfirme con la aerolínea para ver que todo está en orden. También se anticipa un incremento en los precios de los boletos de avión. Así que vaya preparándose porque ya en abril habían aumentado un 10% y en mayo un 7% más. Así que todo esto es consecuencia de lo que ya veíamos venir. Vuelvo con ustedes. No está fácil, Martín. Muchísimas gracias. Ahí están las recomendaciones desde ayer, Arantxa. Claro. No está fácil. Gracias.